El brief que nos dio Lamborghini fue hacer un superdeportivo para el año 2035 y bajo el lema To Thrill. Nos pedían que hiciésemos algo nuevo, el cual fuese nada conservador y estuviese atado con un segundo objeto. Primero de todo lo que hice es investigar la marca de Lamborghini y allí empezó lo que más me llamó la atención, que fue que el público objetivo al que va dirigido sus productos son el público masculino y me planteé que el género está cambiando y al final cada vez somos más parecidos y dije ¿para qué hacer algo dirigido a masculino o femenino? Y por eso mi público objetivo fue el andrógeno. Partiendo del concepto, el vehículo tenía que tener unos adjetivos bastante que cumplir, como es la simetría marcada, dándole la dualidad a los dos géneros. También tenía que ser transformable, ya que es un vehículo formado por dos vehículos y el cual da esa dualidad también de los dos géneros, el tema de transformar del interior y el exterior, que no se ve. Y me planteé para dónde tenía que ir planteado este vehículo y fue en las ciudades. Cada vez los automóviles estaban más restringidos la entrada en el centro de la ciudad y por eso planteé que era para ciudad, pero como en el centro urbano no podría acceder mi automóvil, por eso hice el segundo objeto, que está dentro del vehículo, que es un vehículo de dos ruedas, el cual cuando entra en el centro urbano se transforma y da lugar a lo que es el segundo objeto. Y el automóvil de cuatro ruedas, así dicho, se queda en el exterior.